Perdona No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y no puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿Qué será que en mi delirio te hago más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación No cante llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro He llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él Dijeras mi nombre Y estando en sus brazos Mis besos escondes Recuerdas las noches de amor que te di Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te hago más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación No cante llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación No cante llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Y me preguntan ¿Qué fue de ti? 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 Están lloviendo estrellas en nuestra habitación No cante llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas en nuestra habitación No cante llanto en mi corazón No cante llanto en mi corazón En nuestra habitación Un amor, un amor de Dios